olimpia continúa intratable en esta pretemporada recientemente se enfrentó al municipal limeño del salvador en donde se encontraron con una ex figura del conjunto alboacías amigos olimpia se midió ante nada más y nada menos que el patón mezquía ya saben toda esa novela que se generó en los últimos meses respecto al patón su salida del olimpia su renuncia sorpresiva del olimpia que esto llamó la atención muchísimo considerando que más allá de que no tenía los minutos o el protagonismo que él quería seguía siendo una pieza importante y resintió su salida del olimpia la temporada pasada tras la lesión de carlos pineda pero bueno el patón como saben también estuvo en esa polémica de si llegaba o no al motagua si le iban a terminar fichando o no al final fue una situación compleja para el patón porque el ciclón azul por su pasado olimpista decidió no arriesgarse con el jugador más allá de que es un futbolista que le pudo haber aportado y mucho pero en motagua no aceptaron su pasado olimpista ni mucho menos su tatuaje que hace referencia al equipo que lo dio a conocer en esta ocasión amigos se enfrentaron el patón como saben jugó muy intenso un partido en donde el olimpia pues no estuvo nada cómodo apenas ganó por la mínima con un gol de gordon y así pues culminó el compromiso con una victoria del albo se creía que iba a haber una goleada para este equipo de municipal pero al final perdieron por la mínima fue un resultado aceptable dentro de lo que cabe considerando que entre ambos equipos hay una diferencia abismal entre olimpia y municipal limeño en ese sentido amigos las declaraciones del patón mejía después de este partido llamaron mucho la atención y han tenido repercusiones ya con los aficionados olimpistas por qué motivo amigos pues el mismo futbolista aseguró estar arrepentido de haber dejado al equipo esto es algo que sorprende muchísimo sabemos que estar en el olimpia te dan muchas comodidades muchísimas comodidades el pago a tiempo ganas muy bien estás en el mejor equipo ganas títulos y demás esas son las ventajas de estar en el equipo más grande de honduras y uno de los más grandes del fútbol centroamericano pero patón se desesperó quizás por un tema de no tener protagonismo aunque el mismo futbolista reveló que no quería crear un mal ambiente en el equipo y esto nos hace pensar que hubo algo algún problema con algún jugador el cuerpo técnico quien sabe pero pasó algo que provocó que el futbolista decidiera renunciar pero escuchen estas declaraciones esta confesión del patón mejía del por qué abandonó a la olimpia pero a pegarte duro y la verdad un partido intenso y lastimosamente el resultado pero nos ayuda para el camino que queremos que lo que deseamos es ser campeón el salvador pero ustedes saben que yo siempre soy intenso y anduvimos anduvimos con todo porque eso me característica y entonces así es así son los partidos son mis compañeros pero pero adentro la cancha somos 11 contra 11 siempre lo he dicho y qué te dicen tus compañeros no siempre siempre la amistad sobre todo la verdad a veces tal vez tomamos decisiones que no tenemos que tomar pero son cosas que en el camino uno tiene que aprender y pues siempre he dicho que ha sido un error grande salir de el más grande de centroamérica pero no te digo quería paz interior en mi corazón quería paz porque tenía unos problemas personales y no quería afectar el grupo nunca lo aclarado pero siempre lo he dicho no quería afectar el grupo porque yo quería el grupo se se coronará campeón invicto la verdad porque la verdad si yo me quedaba tal vez podía armar un mal ambiente y siempre lo he dicho que el petróleo es como un papá para mí y la verdad algún día yo siempre he dicho y el deseo que me puedo retirar en olimpia pero ahorita como te digo dicen por ahí muchos periodistas andamos rondando pero esto es trabajo la familia come de aquí la familia la familia depende de mí tengo mis hijos hace frío amigos sin duda alguna hace frío estar fuera del equipo más grande del país el no seguir ganando títulos el no recibir premios por ganar la última temporada muchas cosas más las comodidades que te da el olimpia sumado a eso estás en tu país lo del patón mejía sinceramente fue incomprensible pero como dice él hubo algo sucedió algo que pudo haber provocado que hubiese mucha tensión en el vestuario quizás amigos digo pudo haber pasado algo con alguno de sus compañeros y prefirió dar un paso al costado que arruinar las cosas dentro del equipo pero bueno amigos hace frío al final muchos se arrepienten de haber salido de uno de los equipos más importantes del fútbol centroamericano sumado a eso vienen de ser cuatro veces campeones recientemente se coronaron y ahora a disputar lo que es copa centroamericana y también lo que es la liga nacional con la ilusión de ganarla y el olimpia sabemos que es favorito en ambos torneos y el patón después de muchísimos años con este equipo me imagino tiene ese sentimiento de nostalgia de no poder estar con ellos pero bueno amigos son decisiones que se toman y el jugador estuvo más cerca de llegar a motagua que de regresar incluso al equipo qué opinan ustedes amigos sobre esta confesión que hizo el patón mejía de estar arrepentido de haber salido de olimpia dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo